HEMOTERAPIA CAPÍTULO 5 CRISTALES Y EL ZODÍACO PARTE 2 Las piedras natales asientan y amplifican las energías celestiales. Los signos del zodíaco tienen afinidades naturales con ciertos cristales. Algunos surgen del mes de nacimiento, otro de los planetas conectadas con el signo. CÁNCER 21 de junio a 22 de julio. CRISTALES Piedra de luna, ámbar, berilo, espinel marrón, cornalina, calcita, calcedonia, crisoprasa, esmeralda, piedra de luna, ópalo, turmalina, rosa, rodonita, rubí, ágata musgo, ágata fuego, ágata dendrítica. Leo 23 de julio a 22 de agosto. Ojo de gato o de tigre, rubí, ámbar, piedra boji, cornalina, crisocola, citrino, damburita, esmeralda, ágata de fuego, granate, berilo dorado, turmalina verde y rosa, cuncita, larimar, moscovita, ónice, calcita naranja, petalita, pirolucita, cuarzo, obsidiana roja, rodocrocita, topacio, turquesa, espinel amarillo. Virgo 23 de agosto a 22 de septiembre. CRISTALES Peridoto, sardónice, amazonita, ámbar, topacio azul, dioptaza, cornalina, crisocola, citrino, granate, magnetita, piedra de luna, ágata musgo, ópalo, obsidiana violeta, rubelita, cuarzo rutilado, sardónice, sodalita, sugilita, smithsonita y oquenita.